El fiscal autónomo del 30 de junio de 2022, a través del cual remite un análisis de las bases de la política fiscal del periodo 2022-2026, documento en el que realiza una serie de observaciones y recomendaciones respecto a las bases planteadas por el Ejecutivo para el periodo 2022-2026. Asimismo, en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público se han recibido una serie de documentos que no voy a dar lectura por su extensión, pero que pueden ser consultados por los parlamentarios que tengan interés en ello. Esa es la cuenta de hoy, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. Sí, díganos más. Por su intermedio, presidente, que siempre llegan a la comisión en cumplimiento de las losas de información de la ley de presupuesto, que son numerosos. Si quieren consultarlos, están en disposición de la secretaria. Muy bien. Estimadas diputadas, diputados. Sí, varios. Por eso es que hay otras comisiones que no sé por qué dejan los varios al final. Sí. Nosotros somos... Sí, sí. Presidente, ¿no? Tiene varios. Dígame. La última sesión tomamos un acuerdo respecto a la integración de las subcomisiones mixtas de presupuesto. Y nosotros tomamos el acuerdo de rechazar la propuesta que venía del Senado. Pero después vi algunos chats de la secretaria ahogada, como que ya nos estaban integrando a la propuesta del Senado. Entonces, al final, varios quedamos con la duda que fue lo que pasó. Qué bueno que me recuerdo, Mario Olvio. Ayer justamente me llamó el senador Coloma cuando estábamos en la sesión de la tarde. Y para sorpresa de él, yo le volví a reiterar que nosotros habíamos rechazado la propuesta que nos habían hecho de cambiar la integración de las comisiones y que eso lo dejamos para el próximo año. Y me dice, bueno, entonces ¿se mantiene lo que ustedes propusieron la primera vez? Claro, le dije yo. Muy bien, yo voy a hacer un llamado a una sesión de la comisión, me dijo. Mixta. Así que estaba yo esperando que nos avise. Pero ya fue notificado por segunda vez de que nosotros no queremos la nueva reestructuración de las subcomisiones, sino que para el próximo año. Y que se mantenía la petición que habíamos hecho nosotros, cada uno de nosotros, para formar parte de las comisiones. Así que... Sí, exactamente. Entonces quedó de avisarme cuando iban a convocar a la comisión mixta. ¿Ya? Así que cualquier novedad yo le aviso. Diputado Mellado tiene la palabra. Sí, presidente. Dado que no ha ingresado todavía formalmente el proyecto de reforma tributaria. Yo creo que esta sesión la podríamos suspender y tener una conversación con el ministro sin que él haya... Informar sin que haya presentado el proyecto porque no quiero que después nos diga... Nosotros ya lo presentamos. Estas son ideas del ministro. Mientras no presente la reforma es una idea. Y con ideas no podemos conversar formalmente en la comisión de... en esta comisión de Hacienda, presidente. Creo yo que podemos conversar informalmente con el ministro, pero formalmente no se ha presentado un proyecto para poder empezar a analizarlo en esta comisión. Entonces yo le pediría, presidente, que en consecuencia hagamos algo. Ver. Efectivamente, como usted dice, nos ha ingresado el proyecto y por eso que usted, si ve la citación a esta comisión, es muy clara en señalar que vamos a escuchar al ministro sobre la propuesta tributaria de reforma tributaria del gobierno. No dice para abordar el tema del proyecto de ley. Y por eso fui extraordinariamente cuidadoso en la citación de no poner para escuchar al ministro en relación al proyecto. No. Dice, vamos a escuchar al ministro para que nos plantee la propuesta de reforma tributaria que el gobierno ha dado a conocer por los medios de comunicación y que fue planteado el día viernes. Entonces, esta sesión es para escuchar al ministro en relación a la propuesta de reforma tributaria. No para abordar el proyecto porque, y tiene toda la razón, diputado, no podríamos ver el proyecto porque no está ingresado a la sala. Pero sí, y hemos tomado todos nota y conocimiento a través de los medios de comunicación que el gobierno ha hecho una propuesta de reforma tributaria. Y a mí me parece que para nosotros que vamos a tener que ver el proyecto, por cierto, que nos ilumina y nos ayuda enormemente poder escuchar, ojalá con lujo y detalle, en qué consiste esta propuesta tributaria porque permite enriquecer el debate y nosotros contar con más insumos cuando el día de mañana entre el proyecto definitivamente y le podamos hacer las observaciones. Pero en ningún caso el ministro nos va a contar hoy día en qué consiste el proyecto, sino en qué consiste la propuesta de reforma tributaria. Diputado Bianchi tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, el gobierno no ha presentado, aún no ha ingresado a esta Cámara el proyecto de reforma tributaria. Eso es así. Pero aquí nosotros tenemos una responsabilidad de colegislar. Tanto el ejecutivo como el legislativo son colegisladores. Y más allá de que cada uno asuma sus responsabilidades y las razones de por qué aún no se ha presentado este proyecto de reforma tan anhelado y esperado y anunciado públicamente, nosotros no podemos negarnos, presidente, bajo ningún punto de vista a escuchar hoy día la calidad de invitado al ministro de Hacienda, que yo entiendo que ese es el objeto de esta sesión, presidente. Hoy día lo que estamos acá es en presencia del ministro de Hacienda, que claro, no habiendo presentado la reforma tributaria, viene a adelantar parte de la propuesta de la futura reforma tributaria que tendrá que ser ingresada en los próximos días o en las próximas horas. Pero de allí, paralizar esta sesión a mí no me parece que sea por parte nuestra responsable. Yo creo que nosotros estamos llamados, convocados, fijados para escuchar al ministro a dar una exposición en lo general. Luego no en lo particular de lo que es la propuesta que hará llegar en su momento a esta Cámara. Y negarnos nosotros sería también un error nuestro. Por lo tanto, yo entiendo que usted lo invita al ministro de la calidad de invitado. El ministro viene en esa calidad y no a entregar parte de lo que ha sido la reforma tributaria. Efectivamente, y perdón que sea reiterativo, diputado, por eso que en conjunto con la secretaria, para no cometer ninguna imprudencia en la citación de esta comisión en el día de hoy, fuimos extraordinariamente cautelosos en las palabras que usábamos. Porque muy distinto hubiera sido que la citación hizo para abordar el proyecto de reforma tributaria. En ninguna parte de la citación dice para abordar, sino para escuchar al ministro sobre la propuesta de reforma tributaria que el gobierno presente ingresar al Congreso. Muy bien, diputado, le ofrezco la palabra para iniciar, para escuchar al ministro. Presidente, si no se trata de ser fregado, ni mucho menos. Pero yo quiero que no nos expongan a nosotros en la comisión públicamente. Por eso yo le decía que hiciéramos una comisión en privado, para que luego eso se nos exponga algo que después se modifique como se ha venido anunciando. Porque el gobierno nos hizo una exposición a nosotros y el otro día anunció que iba a cambiar un par de cosas. Ha pasado viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Cinco días desde que se anunció la reforma no se ha ingresado y por lo tanto nosotros hemos estado especulando respecto a lo que dicen los diarios. Entonces yo lo único que pedía era que fuera una reunión en privado justamente para no exponernos y después cambiar algo. Yo no tengo ningún problema en que lo hagan. Pero que no se nos exponga a nosotros y a la opinión pública a escuchar cosas que luego se van a cambiar. Entonces yo le pido al ministro que haga una exposición respecto a lo que está seguro, la reforma va a contener para que después el lunes o el martes no nos digan, sabe que se ingresó la reforma con algunas modificaciones que pueden ser contundentes para la gente. Gracias, presidente. Pero, perdón diputado, el ministro yo me imagino que es una persona extraordinariamente seria, responsable y obviamente nos va a hablar de las cosas que efectivamente van a venir en el proyecto. Y creo que tampoco, si el día de mañana él no hace una exposición así, el que queda mal no somos nosotros. Es el ministro que nos viene a contar una película que después le cambiaron a los actores, ya cambiaron el lugar y cambiaron el contenido de la película. Entonces no somos nosotros los que quedamos expuestos. Por eso, diputado, yo vuelvo a repetir, yo he hecho una citación súper precisa de escuchar al ministro. No he dicho que vamos a abordar el proyecto ni nada. Entonces no alarguemos la sesión en una discusión que no trasciende. Diputado Romero, para terminar las palabras y escuchar al ministro. Obviamente que tenemos mucho interés en escuchar al ministro y esto no se trata de no querer escucharlo. Lo que estamos diciendo es que esta situación va a quedar posiblemente, y le pregunto a la secretaría, va a quedar de intelectual a la ley. ¿De qué ley? Si no hay proyecto presentado. Por eso, cuando nosotros pedimos que esto se reviente como una reunión, es porque esto no puede quedar en la historia de la ley. Entonces, no sé si el secretario, acá de la comisión, puede decir si efectivamente es así o en qué situación va a quedar. Porque nos interesa escuchar al ministro, pero hay aspectos reglamentarios que posiblemente pueden haber colisión. Gracias, presidente. Bien. Solamente para precisar, la historia de la ley se comienza cuando ingresa el proyecto de ley. Pero como existe, por favor, diputado. Presidente, presidente. Pero esto no queda en la historia de la ley, porque la historia de la ley, y el secretario como ministro puede dar cuenta de eso, de acuerdo al reglamento, la historia de la ley se comienza a construir desde el momento que se presente el proyecto. El día de mañana, cuando el proyecto ingrese, vamos a citar nuevamente al ministro para que nos venga a exponer el proyecto. Presidente, entonces, ¿qué sentido tiene entonces tener la reunión si va a comenzar desde ahí en adelante? Nosotros le decimos, presidente, que conversemos con el ministro, pero no una reunión así pública, porque si no, usted después lo va a decir, ya lo dijimos, el ministro ya lo vino a explicar, y no es así. No, no, no. No sabemos realmente si es así o no. No, diputado. No hagamos mayor cuestión y escuchemos al ministro. Bueno, bien. Entonces, ya que hay voluntad, unánime, ministro, de escucharlo, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a los diputados y diputados de la comisión. Efectivamente, nosotros concurrimos, creo, en una situación similar a la que se ha dado en otra oportunidad, en que a propósito de algún tema de preocupación de la comisión, de carácter macroeconómico, financiero, etcétera, se nos ha invitado a hacer una exposición sin que de por medio haya legislación, sin que sea una sesión con un propósito legislativo. Yo iba a decir que esto era para nosotros como el primer día de clase, pero en realidad es como el día previo cuando a uno le presentan el colegio, le explican más o menos cómo van a funcionar las cosas. Y en este caso, lo que vamos a presentar nosotros es una visión del conjunto de la reforma tributaria. Hay que pensar que lo que se va a ingresar ahora por la Cámara es uno de los proyectos que integran esta reforma tributaria, como lo vamos a ver acá, una reforma que tiene varios componentes. Entonces, para cuando llegue ese proyecto y se empiece a realizar la comisión, creo que va a ser más fácil entender qué lugar ocupa dentro del conjunto, dentro de la agenda completa que ha estado, en la que ha estado trabajando el gobierno. Entonces, creo que eso es más o menos coincidente, ¿cierto?, con lo que se comentaba recién. Así que con eso podemos pasar a esta presentación. Donde esta es una reforma y cuando hable de la reforma, pensemos siempre que me voy a referir al conjunto de iniciativas legales que se van a presentar acá en el Congreso. De hecho, al final hay una lámina que resume todo eso. Y esta reforma se ha planteado por el Presidente de la República como un pacto, como un pacto fiscal. Un pacto cuyo propósito, ¿cierto?, es contribuir al desarrollo del país con justicia tributaria y con responsabilidad fiscal. Entonces, en el curso de esta presentación vamos a ver primero algunos temas generales, luego algunos de los distintos componentes de esta reforma visto en estos términos amplios. Y finalmente vamos a mostrar cómo se va a ir presentando los distintos proyectos, luego de ver los efectos financieros que se busca conseguir con ellos. Bueno, como decía, en la lámina siguiente, tenemos cuál es el origen, la motivación, ¿cierto?, tiene que ver con una reforma que ocupa un lugar muy central en el programa de gobierno, pero donde además el Presidente le ha agregado la búsqueda de estos acuerdos de carácter más amplio respecto del sistema tributario en el futuro. Ahora, más allá de lo programático, se ha ubicado en la parte baja de la distribución histórica de los países de la OCDE. O sea, ahí cada uno de esos puntos representa la carga tributaria en un país en un año determinado. por lo tanto acá, ¿cierto?, está incluido, ¿cierto?, la carga tributaria de los países de la OCDE desde el año 65 hasta el 2019. Entonces, ¿cierto?, cuando uno se ubica en esa parte baja significa que no solamente está por debajo de la carga tributaria actual de los países de la OCDE, sino que por debajo de la carga tributaria que esos países tenían en los años 60 o los años 70, cuando muchos de ellos tenían un ingreso per cápita similar al que tenemos hoy día nosotros. Y como se puede ver en los dos puntos que se refieren a Chile, vemos que la diferencia es relativamente pequeña entre el 90 y el 2019, que es justamente lo que acabo de explicar. Ahora, ¿cierto?, está el tema de cómo se mide carga tributaria, que no es evidente, ¿cierto?, porque hay países donde las cotizaciones previsionales se consideran parte de la recaudación. Entonces, como en el caso nuestro, ¿cierto?, el sistema previsional funciona fundamentalmente, los flujos importantes ocurren fuera del sector público, ocurren a través del sistema de capitalización individual, entonces lo que uno tiene que hacer es sumar, en el caso de Chile y de otros países que tengan sistemas similares, tiene que sumar esa recaudación para poder comparar con otros países, y eso se ve en la lámina siguiente. Entonces aquí, con esta medida que es más rigurosa, vemos que en el caso de Chile, ¿cierto?, la carga tributaria pasa de alrededor de 20% a 27% del producto, pero esta sigue ubicándose por debajo del promedio de los países de la OCDE, agregando, ¿cierto?, a países como Islandia, Israel, Colombia, ¿cierto?, los sistemas previsionales que operan regulados por el Estado, pero que operan fuera del sector público. Colombia, por ejemplo, típicamente, tiene también un sistema de capitalización individual, igual que México, entonces son dos países a los cuales hay que agregarle esas cifras. Pero aún así, ¿cierto?, la brecha es del orden de ocho puntos del producto. Ahora, ¿cierto?, al momento de evaluar lo que son las propuestas para la reforma tributaria y cómo Chile puede ir o no acercándose a estas cifras, ¿cierto?, cuando se discuta la reforma previsional y se discuta, ¿cierto?, el aumento de cotizaciones previsionales, también debería sumarse a estas cifras para ver, ¿cierto?, cómo quedamos en relación a estos países. En ese caso, por ejemplo, si el aumento de la tasa de cotización de cargo del empleador equivale a 6% de la remuneración, eso equivale más o menos a un 1,82% del producto, porque los salarios, ¿cierto?, son solamente una parte del ingreso nacional. Ahora, en la lámina siguiente, se ve que estas diferencias entre Chile y otros países de la OCDE no se circuncriben a la carga tributaria total, sino que también hay diferencias importantes de estructura, con brechas importantes en la tributación sobre los ingresos personales, sobre la propiedad y las contribuciones a la seguridad social. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en el primer grupo de columnas, en la columna azul, es Chile en el 2019, la recaudación de los impuestos a los ingresos personales, 1,5%, se compara con una cifra de 9,6% en los países de la OCDE en el año 78, y con 7,9% en los países de la OCDE en el 2018. O sea, estamos, ¿cierto?, en menos de una cuarta parte de esos países. En el caso de los impuestos a la propiedad, la comparación es entre 1,1% en Chile, con 1,6% o 1,8% en los países de la OCDE. Y las contribuciones a la seguridad social, aquí todavía no se suman las cotizaciones del 10%, por lo tanto, tan solo las cotizaciones de salud, también la brecha es muy grande, pero en ese caso tiene que ver con qué es lo que se agrega o qué es lo que no. En cambio, ¿cierto?, en las cotizaciones o los impuestos sobre bienes y servicios, particularmente, ¿cierto?, el IVA y los aranceles, ¿cierto?, la carga tributaria en Chile es prácticamente, en realidad, idéntica como porcentaje del producto a la de los países de la OCDE, y en el caso de las empresas es algo mayor. Esto en buena medida se explica porque en esta comparación que hace la OCDE, acá en la parte de empresas se incluyen los impuestos, los ingresos provenientes del cobre. Entonces, eso hace que, ¿cierto?, esa carga tributaria sea más alta. Si uno quiere hacer la comparación solo a nivel de tasas, lo que va a ver es que, en realidad, los parámetros del sistema tributario, algunos de ellos no son tan distintos de estos países. Por ejemplo, la tasa máxima de los ingresos personales, ¿cierto?, en Chile era de 40% en el 2020, el promedio de la OCDE era 42,8%. La tasa sobre la utilidad de las empresas, en Chile, era 27%, el promedio de la OCDE era 23,5%. En bienes y servicios, ¿cierto?, la tasa de IVA es prácticamente igual en los dos casos. Entonces, aquí uno ve, por ejemplo, si compara el caso del IVA con el caso de los ingresos personales, lo que ve es que se da una situación similar. O sea, mientras la recaudación de IVA es muy parecida, ¿cierto?, entre Chile y este grupo de países, la tasa también es bastante parecida, pero en cambio, en el caso de la tributación a los ingresos personales, es totalmente distinta, ¿no? O sea, mientras son prácticamente iguales, Chile está un poco por debajo, pero en términos de recaudación está cuatro veces más abajo, ¿no? Entonces, esto lo que indica es que tenemos o bases más estrechas o también tenemos ciertos problemas de evasión y de ilusión que son más importantes en Chile. Ahora, reflejando todo esto en la lámina siguiente, vemos que si uno analiza la tasa efectiva, o sea, la carga efectiva de impuestos, por impuesto a la renta y por IVA por distintos tramos de ingreso, lo que ve es que, ¿cierto?, la distribución del IVA y del impuesto a la renta es muy distinto, ¿cierto? El IVA baja un poco a medida que se avanza en los niveles de ingresos, ¿cierto? Lo podemos ver por los percentiles del 91 hasta el 97, de Chile, ¿cierto? Eso baja un poco, pero, y por otro lado, el impuesto a la renta va subiendo. Pero lo que es interesante acá es que en la parte más alta de la distribución del ingreso, cuando uno ya se concentra en el 1% más rico, la carga tributaria, cuando se va desde el 1% más rico al 0,01% más rico, toda la carga tributaria disminuye, ¿no? Eso quiere decir que, ¿cierto?, en nuestro sistema tributario tenemos ya sea limitación en términos de diseño o fuentes de, o resquicios que se pueden usar para tributar menos, que hace que, ¿cierto?, en el extremo de la distribución, ¿sí? Vamos a tener que ir a dar presencia a la sala por una sesión especial y volvemos para que usted tome aliento un rato. Muy bien. Ya, se suspende y volvemos. No, ya no se puede tener el aliento todavía. Vamos y volvemos. Lo que ha hecho, estamos re bien. Gracias. Bueno, gracias. Se reabre la sesión. Continúa entonces escuchando al ministro para que nos siga exponiendo sobre la propuesta tributaria del Ejecutivo. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Entonces, bueno, habíamos dejado la presentación en esta lámina que mostraba la carga tributaria efectiva por tramos de ingreso. Y en la lámina siguiente vemos que, por lo menos de acuerdo a lo que pudimos nosotros evaluar en los diálogos ciudadanos, las personas valoran la importancia de los impuestos para resolver las necesidades del país y no creen que la evasión sea por mal uso del gasto, sino que lo ven como una expresión de desigualdad o de abuso. No lo pusimos acá en esta presentación, pero en general, cuando hay encuestas a nivel internacional que se preguntan, por ejemplo, cuán legítimo se considera aprovechar un resquicio para evadir impuestos, y en Chile el apoyo a ese tipo de afirmaciones es relativamente bajo comparado con otros países. Entonces, eso significa que hay una, digamos, hay una cierta, entre comillas, moralidad tributaria que condena la evasión y la ilusión prácticamente por igual. Entonces, eso, digamos, con esto juntamos algunos antecedentes que nos permiten dar el marco a lo que se está preparando, a lo que se va a presentar. Y en la lámina siguiente recorremos un poco las cosas que todo el trabajo que se ha hecho, toda la información que se ha utilizado en preparar esta reforma, donde, por supuesto, hemos aprovechado la experiencia de reformas anteriores, estudios sobre aspectos del sistema tributario chileno, evaluación de la carga y de la estructura tributaria. Aquí presentamos un par de datos, pero hay un trabajo bastante más completo. Informes de comités de expertos, como fue la comisión que formó el ministro Briones, sobre exenciones tributarias. Los proyectos de ley y moción en tramitación legislativa, como es el caso del Royalty Minero. Los diálogos ciudadanos y la audiencia. Hemos tomado en cuenta iniciativas a nivel internacional en materia tributaria, como es el intercambio de información para fines tributarios. El proyecto sobre reducción de las oportunidades para trasladar utilidades entre países para pagar menos impuestos. Y hemos tenido asistencia técnica de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID. Y en el curso de la discusión de la reforma vamos a ir presentando muchos de los antecedentes que han venido de estas instituciones. Ahora, en la consulta ciudadana, que es una de las cosas que he citado acá, una de las cosas que buscamos fue identificar ciertos principios que permitirían describir, ordenar, un buen, o definir un buen sistema tributario en Chile. Entonces, entre esos principios están los de progresividad y equidad, de transparencia y eficiencia, de compromiso con el cumplimiento tributario, de simplicidad del sistema para facilitar, cierto, la comprensión de las obligaciones tributarias, la educación y asistencia del contribuyente, la corresponsabilidad en el sentido de obligaciones para todos los actores, estabilidad y certeza, y adaptabilidad, cierto, a la evolución de la economía y de la sociedad. Entonces, cierto, lo que deberíamos preocuparnos es que esta reforma sea capaz de cumplir con estos principios. Obviamente no vamos a decir que los va a permitir que se realicen en su plenitud, porque hay todavía muchos desafíos en materia tributaria, pero sí que al menos sea capaz de cumplir con esto. Por eso, varios de estos principios están incorporados en los objetivos que se buscan con esta reforma, que está en la lámina que está ahora en la pantalla, donde junto con tener como un objetivo el recaudar un 4,1% del producto, en términos netos, en un plazo de cuatro años, se agregan objetivos de justicia distributiva, para elevar la progresividad del sistema tributario, reducir resquicios y oportunidades de planificación tributaria agresiva, que es la que se logra, cierto, sobre la base de contratar, contratación de asesorías legales, de contadores, etcétera, que solamente algunos contribuyentes lo pueden hacer, por supuesto, aumentar la legitimidad recaudatoria a través de un buen uso de los recursos, de transparencia en el uso de los recursos, modernización del sistema tributario, incorporando tendencias globales en tributación, incorporando temas de desarrollo financiero y haciendo el sistema tributario también más eficiente para el contribuyente, para la administración tributaria y para la toma de decisiones en materia de política tributaria. Con estos objetivos en mente, se ha estructurado una reforma que en la lámina siguiente, dentro del marco de estos objetivos, tiene estos componentes que están en azul oscuro, que es el de tributación de las personas, la reforma del impuesto a la renta, la creación del impuesto a la riqueza, luego reducción de exenciones, elusión y fiscalización, un nuevo royalty minero e impuestos correctivos, que son los que buscan cambiar precios relativos en la economía para inducir ciertos comportamientos. Digado a cada uno de estos componentes de la reforma, tenemos previstos ciertos destinos de los recursos que si bien no pueden quedar amarrados directamente en la ley por las restricciones que a ese respecto pone la Constitución, sí hacen sentido en términos de la fuente de los recursos y el destino de los recursos, de tal manera que con los ingresos provenientes de mayor tributación de las personas, buscaríamos financiar ampliación de derechos sociales, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal, el desarrollo de un sistema de cuidados, la reducción de listas de espera en los hospitales, por otro lado, con la reducción de exenciones, ilusión y fiscalización, como hay parte importante de eso que proviene de las empresas, pensaríamos en destinar esos recursos a desarrollo productivo, al apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomento de investigación y desarrollo, y el royalty minero, que debería colaborar en parte a este desarrollo productivo, también debería aportar al desarrollo regional lo mismo que la recaudación de los impuestos correctivos. ¿Por qué? Porque tanto el royalty minero como los impuestos correctivos son los que en principio tienen una mayor vinculación con el territorio. Royalty minero, ¿cierto? Porque la minería, la actividad minera se desarrolla en regiones, son recursos en el territorio, son recursos naturales no renovables, y en el caso de los impuestos correctivos, porque muchas de las responsabilidades por reducir o incidir sobre los comportamientos de las personas recaen también en los gobiernos subnacionales. Ahora, ¿cierto? En esta línea celeste es el destino de los recursos, pero también tenemos que preocuparnos de que esos recursos se manejen bien, y por esa razón también es parte de nuestra agenda, mejorar la programación, transparencia y la eficiencia presupuestaria, por un lado, y en lo que se refiere a los ingresos subnacionales, la tarea mayor que tenemos y que forma parte de esta agenda es la proposición de una ley de rentas regionales que, como sabemos, está pendiente hace, creo que seis años, desde que se aprobó la reforma constitucional para la elección directa de gobernadores regionales. Y apoyando todo eso, tenemos también propuestas en materia de sostenibilidad fiscal que las vamos a comentar más adelante. Entonces, la lámina siguiente simplemente resume eso de otra manera, distinguiendo entre aquellas cosas que son propiamente tributarias de las que no lo son, que están ahí en color distinto, y en la lámina siguiente tenemos algunas definiciones que son claves para ir estructurando las propuestas para cada uno de estos temas. Entonces, en el caso del impuesto a la renta, una definición fundamental es pasar de un sistema semi-integrado a un sistema dual. Vamos a ver después en qué consiste eso, pero en el fondo la diferencia es que cuando hablamos de integración, semi-integración, desintegración, siempre estamos mirando la relación entre el impuesto a la renta a las empresas y los impuestos a los ingresos por utilidades de las personas, mientras que en el caso del impuesto dual lo que estamos haciendo es mirar los distintos tipos de ingresos que tienen las personas, distinguiendo entre ingresos del capital e ingresos del trabajo. En el caso de las pymes, buscamos mayor simplicidad, posibilidad de que las pymes se desarrollen, crezcan, sean capaces de competir. En la combinación de impuestos a la renta y el patrimonio, buscamos que estos se complementen para darle mayor progresividad al sistema tributario y en ambos casos estamos incorporando una perspectiva más global sobre la distribución de la propiedad y de los ingresos entre Chile y el exterior. En el caso de las exenciones, buscamos minimizar los gastos tributarios y fijar límites de carácter global, tratando de acotar en general y vamos a ver después cómo, cuánto se puede usar de exenciones, cuánto se puede usar de franquicias tributarias. También buscamos una distribución más justa de las rentas económicas del cobre, o sea, de la rentabilidad por sobre la rentabilidad normal del capital, que es producto del hecho de estar explotando un recurso no renovable, que es definido, en la propia constitución, como propiedad del Estado, las riquezas del subsuelo. En los impuestos correctivos, tenemos que pensar en estos con valores positivos y negativos, o sea, que uno pueda combinar impuestos y subsidios para efectos de inducir un cierto cambio de comportamiento, por ejemplo, en términos de llevar una vida sana, en términos de contaminación. Aplicamos también el principio de que los impuestos que tienen una vinculación más territorial tengan un destino regional y finalmente está esta idea de reciprocidad entre el Estado y los contribuyentes, es decir, que creo que por primera vez discutiríamos una reforma tributaria que tiene también compromisos del lado de cómo manejar los recursos del lado del gasto. Con eso, entonces, podemos pasar a lo que es el impuesto a la renta. Ahora vamos a ir recorriendo, cierto, este dibujo, este gráfico que vimos recién en términos de los distintos componentes, una parte la voy a explicarnos y yo, otra parte la voy a explicar la subsecretaria. Entonces, decía, cierto, que en el caso del impuesto a la renta lo que se plantea es pasar del sistema semi-integrado actual a un sistema dual o semi-dual. ¿En qué consiste o cómo se genera esto? En primer lugar, en el caso del impuesto de primera categoría, que quedó un 27% en la reforma del 2014, se propone rebajar ese impuesto a 25% y crear una tasa de desarrollo de 2%, donde el contribuyente, en este caso empresa, puede utilizar todo este 2% en inversiones que aumenten su productividad. Si no usa todos esos recursos, tiene que pagar como impuesto la diferencia. Luego, se crea un impuesto a las rentas del capital de 22%. Entonces, aquí está la diferencia con el sistema semi-integrado o integrado porque esa mirada del sistema siempre está pensando que uno tiene por un lado el impuesto de primera categoría y por otro el valor complementario. Entonces, mientras más desintegrados están, mayor es la tasa marginal que la suma de tasas marginales que recae sobre las utilidades distribuidas. Entonces, por esa vía, uno puede llegar a tasas marginales que son superiores al 60% al combinar la tasa máxima del valor complementario con la tasa única del impuesto de primera categoría. Entonces, acá lo que se hace es que se reemplaza la aplicación del valor complementario por una tasa plana de 22% a las utilidades distribuidas que se define como rentas del capital porque también se incluye dentro de, también se aplica esta tasa a las ganancias de capital, o sea, otra de las rentas del capital que es posible identificar. La combinación de la tasa de 25 de primera categoría con la de 22 de impuesto a las rentas del capital da una tasa combinada de 43%, que es la misma que la tasa marginal máxima del valor complementario como vamos a ver a continuación cuando veamos los cambios que se proponen para el valor complementario. Y esta tasa es igual a la mediana de la OCDE e igual, también es igual a la mediana de los países de la OCDE. Ahora, el impuesto a las rentas del capital, a diferencia de lo que ocurre con el sistema semi-integrado, funciona, es bastante sencillo porque es, en el fondo, la propia sociedad que entrega la propia empresa que paga dividendos la que, cierto, retiene y entera el impuesto a nombre del contribuyente. El contribuyente no tiene que hacer nada. Sin embargo, le estamos dando a ese contribuyente o a esa contribuyente la opción de reliquidar el impuesto de rentas de capital en el global complementario. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que aquellos contribuyentes... Claro, eso es... No, pero eso es porque, eso es porque, cierto, los dos impuestos no se aplican sobre la misma base. Entonces, cierto, uno tiene que restar el impuesto del global complementario para aplicar, o sea, del impuesto de primera categoría para aplicar la tasa 22%. Entonces, por eso la combinación de las dos es más baja que la suma aritmética de las dos tasas. Claro. Entonces, estábamos diciendo que el contribuyente va a tener la opción de reliquidar el impuesto de las rentas del capital en el global complementario. Eso va a permitir que contribuyentes que por el total de sus ingresos, el total de sus ingresos es relativamente bajo y queda en tasas medias inferiores al 22%, van a poder pagar menos de acuerdo a lo que le habría determinado el global complementario. Eso lo van a hacer en la operación renta. Luego tenemos algunos casos especiales, cierto, porque aquí hemos visto un caso general relativamente simple, cierto, que es una empresa que distribuye utilidades a personas naturales nacionales. Pero tenemos por un lado accionistas no residentes. En el caso de los no residentes se mantiene la tributación para los no residentes para evitar la doble tributación se aplica el impuesto adicional de 35% con un crédito presunto equivalente al impuesto de primera categoría. Esto nos permite mantenernos dentro de los acuerdos de doble tributación que tenemos con un número importante de países. En segundo lugar tenemos rentas de capital distintas de dividendos, por ejemplo, las ganancias de capital en compra-venta de instrumentos bursátiles, aquí se homologa con el tratamiento de los dividendos, se le aplica la tasa 22%. Y luego están las rentas por arriendo donde, como hemos comentado, claro, exactamente. No, ahí ya no tiene global, tiene solo 22%. La reliquiación en el global es solo para bajar, no para subir. ¿Ah? Después, las rentas por arriendo, que también pueden considerarse rentas del capital, si bien se van a mantener dentro del valor complementario, aquí es donde se elimina, ¿cierto?, la exención para arriendo de viviendas de FL2. Luego tenemos el caso de rentas no distribuidas o distribuidas a sociedades, ¿cierto? Porque una empresa, al momento de distribuir utilidad, distribuye no solo a sus socios personas naturales, sino que a personas jurídicas que son en parte propietarios de esa empresa. Entonces, acá tenemos una situación en la cual se han ido construyendo muchas estructuras societarias que lo que han permitido hasta el momento es que se vayan dejando guardadas utilidades sin distribuir a las personas naturales y sin tributar y muchas veces las personas no terminan por no pagar los impuestos. entonces, que es uno de los problemas del sistema actual. Entonces, para evitar o reducir esto, se crea una tasa de 1,8% al diferimiento de impuestos personales aplicable a empresas cuyos ingresos provengan en más de un 50% de rentas pasivas. es decir, cuando hay una sociedad cuyos ingresos son fundamentalmente dividendos, intereses, regalías, riendos de inmuebles, va a pagar una tasa de 1,8% por las utilidades acumuladas en esa sociedad distribuidas desde otras sociedades a una tasa del 1,8%. Luego, en el caso de las pymes, que es otra excepción del régimen general, se incluyen varias medidas. Lo primero es que el régimen pyme permanece tal como hoy día está, que es un régimen plenamente integrado con una tasa de 25%. Se crea además un régimen especial para nuevas empresas y para empresas que se formalizan a través del manejo de los créditos del IVA. Es decir, para una empresa nueva, en los primeros tres meses, a esa empresa se le va a reintegrar o se le va a reducir todo el IVA que le correspondía pagar durante los primeros tres meses. Luego, y de ahí en adelante, los tres meses siguientes, hasta completar 12, se le va a ir devolviendo parte del IVA que le correspondía pagar, de la manera que una nueva empresa va a tener un punto de partida en el cual va a tener la posibilidad de pagar menos IVA y esto también va a servir para las empresas que se formalizan, es decir, empresas informales que se formalizan van a tener también la posibilidad de usar este mecanismo. En tercer lugar, se están incorporando acá incentivos tributarios al pago de facturas en 30 días, sabemos que aquí un problema que muchas pymes han hecho notar es que no les pagan dentro de los 30 días que establece la ley, esas pymes tienen que pagar el IVA correspondiente a esa transacción, mientras no le han pagado todavía, el cliente no le ha pagado todavía la factura. Entonces, acá se incluyen incentivos tributarios para que efectivamente se refuerce el pago de facturas en 30 días. El crédito por gasto privado en investigación y desarrollo va a ser reembolsable funcionando como un subsidio, o sea, si la empresa tiene pérdidas, pero ha hecho inversiones en investigación y desarrollo, el crédito tributario por esas inversiones se le va a devolver, aunque tenga pérdidas. Actualmente solo lo puede impetrar si tiene ganancias, reduciéndola del impuesto que se le determina. Se entregan también facilidades para la apuesta al día de obligaciones tributarias, especialmente de pronto pago, cuando se produzcan dentro de 12 meses, esa apuesta al día se produzca en un horizonte de 12 meses. Se establece un procedimiento preferente para aquellas empresas que se vayan cambiando al régimen general, permitiéndole que durante un tiempo todavía tribute con el sistema PYME, y finalmente la reducción de la renta presunta, que se reduce a 2.400 UEF, se le da a las empresas cuatro años para adaptarse, adecuarse a ese cambio, que es fundamentalmente pasar de renta presunta al régimen PYME. en las rentas del trabajo, cuatro años, en las rentas del trabajo, el impuesto de segunda categoría y global complementario, acá está la tabla que resume los cambios, estos cambios se producen solo a partir del tramo de 70 a 90 unidades tributarias anuales, es decir, por sobre los 4 millones de pesos, donde la tasa marginal en ese tramo pasa de 23 a 26 por ciento, después pasa de 30 a 35 por ciento, con un estrechamiento del tramo, la siguiente pasa de 35 a 40 y la tasa marginal máxima pasa de 40 a 43 por ciento. Ahora, si miramos la lámina siguiente, en esta lámina, la línea azul representa las tasas marginales del del globo complementario impuesto a segunda categoría, la línea roja es la tasa efectiva, o sea, una vez que se van sumando todas las rentas con la tasa marginal que se le aplicó a cada una de ellas, y en las barras verdes que corresponden a la columna, o sea, al eje de la izquierda, está cómo están distribuidas las personas en términos de renta. Entonces, ahí lo que vemos es que el grueso de las personas tienen en Chile rentas del trabajo menores a un millón de pesos. De hecho, el grueso tiene menos de los 777.000 pesos de mínimo exento. Y después, entre esos 777.000, que vendría a ser como la barra más alta verde, y hasta los 4 millones de pesos, ¿cierto? uno tiene también un número importante de contribuyentes, la suma de todo eso da más o menos 97% de los contribuyentes, es decir, solamente 3% de los contribuyentes va a quedar afecto al cambio en el global complementario. ¿Sí? ¿Sí? Encienda. Disculpe, por ciento de medio, presidente, ministro, en el tema que usted señala de las rentas que están por debajo del millón de pesos con un promedio de 700.000 que es la gran mayoría, ¿qué pasa con los funcionarios y las funcionarias de zonas extremas que tienen el pago de zonas extremas? ¿Eso se considera o queda aceptado? No estoy seguro si la asignación, porque sería la asignación de zona, ¿cierto? Si la, no recuerdo, o sea, hasta donde recuerdo la asignación de zona es imponible, ¿no? ¿Cierto? Imponible para efectos de pensión. Por lo tanto, creo que también deberían pagar impuesto a la renta. Esos son los cambios, ¿cierto? En el impuesto a la renta, pero, ¿cierto? También, a propósito de que el diputado Bianchi menciona a los funcionarios públicos, en realidad, excepto dado que los cambios en los tramos de impuesto a la renta comienzan recién en los 4 millones de pesos, vamos a tener muy pocos funcionarios públicos que estén en esa situación, ¿no? Y siempre tenemos que entender que los cambios se van produciendo en el margen, o sea, una persona que en lugar de 4 millones de pesos gana 5 millones, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a tener que pagar ¿cierto? 26% por los ingresos que excedan de 4 millones de pesos, o sea, digamos, es 3%, el mayor impuesto que va a pagar es 3% de un millón de pesos, ¿no? O sea, 30 mil pesos. Ahora, por la manera en que funciona el grado complementario, el efecto acumulativo de esos cambios va aumentando ¿cierto? la carga tributaria a medida que se va subiendo en la escala del global. Entonces, lo que ocurre en ese tramo influye no solamente sobre las personas que tienen sus ingresos en ese tramo, sino que también sobre todo los que están de ahí para arriba en términos de ingresos. Bueno, con eso entonces podemos resumir todos estos cambios en el impuesto a la renta en la lámina que sigue, donde en el fondo se va consolidando estas dos trayectorias tributarias de los ingresos. Por el lado verde son los ingresos del trabajo, por el lado azul son los ingresos del capital. Entonces, en el caso de los ingresos del trabajo, ¿cierto? Tenemos las remuneraciones, los honorarios y también ciertos otros ingresos del trabajo pueden ser las dietas o los servicios profesionales, etcétera. Servicios profesionales prestados por sociedades de profesionales. En el caso de los ingresos del capital, de las rentas del capital, tenemos los dividendos de empresas, las ganancias de capital, los arriendos, los intereses. Esto no es un sistema dual perfecto porque, ¿cierto? Por ejemplo, los servicios profesionales prestados por sociedades de profesionales en las medidas que se aprobaron para el financiamiento de la PGU quedaron afectos a IVA. Se van por el lado del IVA en lugar del impuesto a la renta. En otros países las sociedades de profesionales no tienen relevancia como empresas porque se les aplica el mismo régimen aplicable a los trabajadores, a las personas que, aunque estén en sociedades profesionales, tributan como personas naturales. En Chile eso no es así. En el caso de los ingresos del capital, sí, claro, enciende el micrófono. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Después tengo muchas preguntas para el final, pero estoy en este punto. Un psicólogo salud mental, por ejemplo, va a tener que pagar un IVA, o sea, si hoy día cobra 40 mil pesos para la consulta, va a tener que pagar más o menos 48 mil pesos, va a tener que subirle el precio en 8 mil pesos al paciente, ¿cierto? Y además va a tener que pagar lo que lo lleve a la tabla de su global complementario la cantidad de veces que facture, ¿cierto? Sus ingresos totales son afectados con los complementarios, su facturación total afecta a IVA. Por lo tanto, su facturación total va a ser un 19% más alta y que de alguna parte tiene que salir, de algún bolsillo tiene que salir. Si estamos hablando de, por ejemplo, los clientes de salud mental en Chile, cabe todo el mundo, entonces aquí este es un impuesto que es prácticamente regresivo, le pega mucho más al que menos tiene. Así es, ¿no? ¿Por qué no? Micrófono, Ministro. Perdón, muchas gracias. En este caso, es cierto, hay que distinguir entre las sociedades de profesionales y los profesionales que hacen el ejercicio liberal de la profesión. Entonces, lo que está afectado a IVA son las sociedades de profesionales. Los servicios prestados por una sociedad profesional, por ejemplo, si en este caso este psicólogo formara parte de una sociedad, le va a boletear, por así decirlo, con IVA. Pero esa persona después ya no va a tributar como persona natural porque en la medida que sus ingresos queden dentro de esa, en la medida que no retire renta de esa sociedad. desgraciadamente eso prácticamente no ocurre. Desgraciadamente eso es lo que ocurre con las sociedades de profesionales en Chile. Así que, digamos, la posibilidad de que se produzca esa suma por lo menos a nivel de cada prestación en realidad no existe. Estaba explicando por otro lado respecto de los ingresos del capital los arriendos de interés aquí no están con flechita para arriba porque los arriendos de interés van a seguir afecto al global complementario. No estamos haciendo ese cambio porque implicaría una diferencia muy importante carga tributaria. Lo estamos manteniendo exactamente así. Entonces, por eso es un sistema parcialmente dual, por así decirlo. Todavía tenemos rentas del capital que van a estar tributando en el global complementario y tenemos el caso de estos servicios profesionales que van a estar tributando en el IVA. Ahora, hay esa flechita de base exenta que es importante tenerla clara porque para efectos de determinar el global complementario que tiene que pagar una persona que tiene rentas mixtas, o sea, que tiene rentas del trabajo y del capital, la base sobre la cual pagó el impuesto a las rentas del capital pasa a formar parte de la base del global complementario pero como renta exenta, o sea, no paga impuesto por esa renta pero sí determina en qué lugar de la tabla la persona va a quedar al momento de que le toque pagar el global complementario por el resto de sus ingresos. Bueno, con esto terminamos el panorama más completo del impuesto a la renta y de aquí podemos sacar algunas cosas que son importantes desde el punto de vista de la incidencia de estas medidas. En primer lugar, este régimen dual es un régimen como decía mucho más sencillo de aplicar. Eso va a significar eliminar muchos casilleros del formulario 22 de impuestos internos, se van a eliminar 184 casilleros de 870 hay declaraciones juradas que se van a eliminar como la de enajenación de derechos sociales o acciones de pago financiadas con reinversión hay otras declaraciones juradas que se van a reducir significativamente y en la lámina siguiente vemos que en términos de costos de cumplimiento vamos a pasar de un sistema en el cual se requieren 48 horas para una empresa para que una empresa pueda completar una declaración de impuestos vamos a bajar eso a 31 horas y por lo tanto vamos a pasar de estar por arriba del promedio de los países de la OCDE a estar por debajo de ese promedio de esa mediana en realidad ¿no? junto con este régimen de carácter general se están creando se están creando o se están fortaleciendo los incentivos a la productividad en primer lugar por la vía de fortalecer la ley de incentivos a la investigación y desarrollo privada actualmente ya existe un beneficio de ese tipo ahora se van a flexibilizar los requisitos para que todas las empresas se puedan acoger de manera más eficiente y expedita incluyendo las PYME las PYME van a beneficiarse especialmente de esta posibilidad de acceder a un crédito reembolsable luego el tope del crédito tributario se va a triplicar para llegar hasta 2.500 millones de pesos el instrumento se vuelve permanente en lugar de terminar en el 2025 y los beneficios se van a aumentar para la investigación y desarrollo verde y está el tema de la tasa de productividad de 2% que mencioné hace un rato esta tasa va a poder pagarse en forma de impuesto o acreditarse contra gastos que aumenten la productividad de la empresa y de la economía recogiendo este desafío que nos planteó el presidente de la república en el discurso del primero de junio entonces van a poder cargar a este 2% gastos en investigación y desarrollo gastos en adquisición de equipamiento y servicios de tecnología adquisición de bienes y servicios desarrollados con apoyo público registro y protección de propiedad industrial certificaciones ISO y similares es importante notar que a diferencia de lo que está en el punto 2 en esta lámina en este caso estos gastos se van a rebajar directamente de impuestos no de la base sino que del impuesto por lo tanto el beneficio es significativamente mayor ok pasamos al siguiente siguiente bien y se agregan algunos beneficios para la clase media uno de ellos es cierto el poder deducir de la base imponible del impuesto personal los gastos por arriendo con un tope de 450.000 pesos mensuales este tope se refiere a la deducción de la base imponible no al valor del arriendo o sea una propiedad un arriendo de 800.000 pesos también va a poder rebajar 450.000 pesos de la base del impuesto en el caso de los cuidados sí diputado tiene la palabra gracias presidente un gasto para una persona que vive un jubilado por ejemplo que arrienda un par de viviendas que ahorró durante su vida puede deducir como gasto las contribuciones y los gastos de mantención de esa vivienda para efectos de impuesto o sea el arrendador que tiene un par de propiedades esas propiedades le generan un gasto en contribuciones y gastos en reparación remodelación o mantención de precisión va a poder o que son estos 450.000 al mes un monto fijo esto es para el arrendatario y ahí el arrendador ya vamos a entrar en ese el principal beneficio que va a tener el arrendador es que este va a ser un insactivo o el arrendatario que no tiene en el estado se va a dar porque como sabemos el mayor riesgo que tiene un arrendador es cuando el arrendatario le deja de pagar es esto porque ahí el arrendatario se queda con los gastos y no tiene un par de propiedades ¿Presidente? Altino diputada tiene la palabra gracias presidente respecto a este mismo punto o sea volviendo al ejemplo del diputado de la carrera si un jubilado a lo largo de su día y con sus ahorros ha logrado comprarse una propiedad para poder de alguna forma subir su jubilación porque con la jubilación no le alcanza hoy día va a tener que tributar sobre el sobre el arriendo de esa propiedad y el único beneficio que eventualmente podría recibir es garantizarse que el arrendador perdón que el arrendatario producto de que va a poder usar estos 450 mil pesos máximo al mes para descontar de su renta va a ser la eventual garantía de que le paguen el arriendo mi pregunta apunta a lo siguiente ministro por su intermedio presidente muchos de estas personas que son jubiladas tienen propiedades que arriendan en menos de 450 mil pesos y tienen contratos de arriendo hoy día la verdad es que el punto que usted expone ministro por su intermedio presidente sin duda afecta a algunas personas pero con esta medida que usted está proponiendo se va a afectar a todas las personas que tengan una propiedad para poder mejorar su renta de jubilación entonces no sé si ustedes han visto el costo-beneficio de esto realmente por su intermedio presidente gracias ministro el micrófono gracias presidente lo voy a tomar como una pregunta antes que una afirmación porque primero es importante entender cuál es el sistema actual en el régimen actual los arriendos en general son renta y están sujetos a impuesto a la renta lo que ocurre es que hay mucha gente que o no lo sabe o lo ignora o lo no hay mucha gente que no lo declara ¿ya? y por qué no lo finalmente no se paga porque es muy limitada la información que tiene la administración tributaria sobre el mercado de los arriendos o sea mientras por ejemplo en el caso de un crédito hipotecario a través del banco ¿cierto? se sabe cuánto es lo que está pagando un deudor en el caso de un arriendo esa información no está entonces hoy día es muy poco lo que se recauda por arriendo y eso hace que la gente piense que los arriendos están exentos de impuestos y eso no es así en segundo lugar ¿cierto? en el caso de los adultos mayores los adultos mayores tienen un beneficio tributario que les permite descontar el 100% o el 50% de sus contribuciones si pertenecen me parece el 60% más pobre de la población por lo tanto hay un número importante de adultos mayores que tienen rebajas o exención total de las contribuciones tercero ¿cierto? cuando algo es renta tributa de acuerdo a la escala del impuesto a la renta ¿cierto? en este caso como dijimos esto es global complementario no estamos cambiando los arriendos ¿cierto? desde ingresos del capital a ingresos del trabajo a ingresos del capital están quedando como global complementario por lo tanto ¿cierto? una persona que tomando el ejemplo que señala la diputada por su intermedio presidente tomando el ejemplo de una propiedad que se arrendara por ejemplo por menos de 450 mil pesos por ejemplo 350 mil pesos y supongamos que ese mismo esa misma persona jubilada tiene una pensión de otros 350 mil pesos va a tener un total de renta de 700 mil pesos que va a estar bajo el mínimo exento por lo tanto no va a pagar el impuesto si esa persona en lugar de arrendar por 350 mil pesos arrendara por 700 mil pesos y tuviera 300 mil pesos de pensión y completara una totalizar una renta de un millón de pesos lo que le correspondería tributar es el 4% de la fracción de sus ingresos que están sobre los 777 mil pesos o sea para redondear sobre 200 mil pesos 4% de 200 mil pesos es 8 mil pesos ¿ya? 8 mil pesos mensuales eso es todo lo que tendría que pagar de impuesto en un caso como ese ¿ah? entonces por eso es importante ir juntando como todas estas características del sistema tributario porque como además como en Chile 75% de las personas no tributan no pagan impuesto a la renta también desconocen cómo funciona el impuesto a la renta ¿ah? entonces este sistema escalonado ¿cierto? es algo que mucha gente no lo entiende nosotros lo vimos ¿cierto? en las mismas en las mismas en los mismos diálogos sociales una de las cosas que cuando uno lo explica se lo agradecen porque es algo que es muy poco conocido entonces cuando uno le dice algo va a quedar afecto a impuesto a la renta piensa que va a tener que pagar muchos impuestos ¿ah? pero no toma en cuenta de que el mínimo exento el tramo exento es muy amplio y de ahí para arriba solo se va agravando las rentas marginales ¿ah? entonces eso ayuda a entender ese ejemplo ¿ah? el diputado el diputado mellao quiere hacerle una consulta sobre el mismo punto consulta el medio al presidente ministro lo que pasa es que el 75% de los chilenos no pagan impuestos y ahí está el grueso los que riendan ¿ah? el 25% ¿ah? que pagamos impuestos hay una renta mucho más alta y la gente puede tener acceso a un crédito hipotecario distinto entonces ¿cuál es la efectividad real de la medida cuando el 75% no paga impuestos? entonces no sé si ustedes han hecho el cálculo efectivo o es para poder pillar llamemos así a los que riendan sin pagar impuestos eso yo veo hacia allá va la medida digamos para poder antilusión completa digamos para ver si hay alguna marginal que esté dentro de ese 25% ¿cierto? que esté pagando riendo y también de ese 25% que le esté arrendando sin declararlo porque el 875% va a ser en negro completo se lo aseguro por su intermedio presidente me parece una pregunta muy válida y para responderla ¿cierto? uno se tiene que ir a la escala del global complementario ¿ah? entonces es cierto ver y si uno lo vincula cómo funciona el mercado de los arriendos ¿cierto? normalmente cuando uno va a arrendar le piden una renta que sea 3, 4 veces ¿cierto? el valor del arriendo ¿no? Pregúntele a cualquier corredor de propiedad y se va a dar cuenta que también funciona así por eso el rol el rol de los corredores de propiedad es estar juntando ciertos antecedentes de los arrendatarios para asegurarse que van a poder pagar el impuesto y para asegurarse que van a pagar el impuesto tienen que asegurarse que haya un margen importante de renta por encima de lo que va a gastar la persona en arriendo entonces ¿cierto? cuando estamos pensando en personas de que ganan 2 millones de pesos ¿cierto? es posible que esas personas o sea no todas son propietarias de sus viviendas muchos de ellos arriendan como sabemos ha crecido el mercado de los arriendos durante los últimos años ¿no? o sea podemos proporcionar una cuantificación precisa de eso además tenemos que tener en cuenta también de que cuando se hace la declaración de impuesto ¿cierto? muchas veces la gente le han retenido impuestos mayores al impuesto que le toca pagar en esa declaración también se van a incluir los créditos tributarios por lo tanto esa persona a lo mejor en la operación renta no va a pagar impuesto pero en la devolución le van a incluir no solamente el diferencial por la retención que le hicieron durante cada mes durante el año sino que además los créditos tributarios a los cuales haya tenido derecho ¿no? entonces también tenemos situaciones de ese tipo ¿es una pregunta presidente? sí tiene la palabra diputada gracias presidente no sé si te aprendí esta cosa sí ministro una pregunta acá en este punto que estamos analizando el punto uno habla de lo que pueden declarar y vamos a hablarlo en chileno los arrendatarios ¿no es cierto? por concepto de arriendo de propiedad con un tope de ocho unidades tributales anales esto significa anuales ya presidente le ruego disculpas a mi compañero porque la verdad es que es la primera vez que lo hace me puedo imaginar ministro bolso intermedio presidente ¿cuál va a ser la tabla para esto? ¿de qué manera va a estar compuesta esto? porque es con un máximo de cuatrocientos cincuenta mil pesos mensuales pero va a haber una tabla ¿va a ser de acuerdo a la renta del arrendatario? ¿cómo se va a ver eso? gracias ministro ministro al micrófono esto presidente se va a aplicar igual que el crédito tributario para los intereses en los para los intereses de los créditos hipotecarios los intereses de crédito hipotecarios se pueden también rebajar de impuestos tienen un límite no recuerdo exactamente cuál es pero un límite relativamente alto va a ser equivalente a eso ¿por qué? porque justamente lo que buscamos es esa equivalencia o sea que si uno tiene un crédito tributario que beneficia a quien está comprando una vivienda también puede alcanzar alguien que arrienda una vivienda ok pasamos ahora al impuesto a la riqueza a ver una última pregunta para agotar ese tema presidente ministro yo le quiero pedir solicitar algo que efectivamente para los adultos mayores que durante toda la vida han ahorrado para una vivienda una segunda vivienda para complementar la renta ¿cierto? de su jubilación las jubilaciones en Chile ya sabemos cómo son la idea es es que usted puede estudiar ya que todavía no presentan la la reforma puede estudiar que los adultos mayores no o sea que en exentos de este de esto a todos los que estamos en el aparato productivo yo diría que podemos pagar pero el adulto mayor cada peso cada peso lo necesita y además cuando arrienda que que todo se le no sé por el techo y tiene que pagarlo él arreglarle el arrendador al arrendatario perdón la casa donde vive el arrendatario que se le cayó el piso que se le cayó el baño y tiene que también colocar esos recursos yo ahí yo le daría una vuelta ministro por el bien de los adultos mayores sí hay otras consultas ministro para que a ver sí pero por eso que están estoy ofreciendo la palabra diputado brito y después diputado bien que usted quiere que lo inscriba por eso que sobre el punto es sobre el mismo punto están todos sobre el mismo que tan solo diputado brito y después diputado bien que eso es presidente tan solo sobre el punto yo ya entendiendo que no es un impuesto a una transacción que se origina en los arrendos sino es más bien que quienes reciben rentas de arrendar deben considerar y eso antes de la reforma hoy es ley deben considerar registrar esos ingresos en su base imponible para ser considerados en su base imponible en prensa hay una información que quiere solo que me la confirme o me la descarte si es que puede y es que 25 contribuyentes tendrían más de 2.000 propiedades con beneficios tributarios publicó el desconcierto dentro de los cuales habrían 40 contribuyentes no 900 contribuyentes que poseen sobre 50 inmuebles que gozan de exenciones en el pago de impuestos porque todos entendíamos hasta antes del inicio de esta transadministración o nosotros por lo menos que el DFL2 era principalmente una medida muy acotada una política pública de hecho en su momento pero cuando se aparece en esta información da cuenta de una distorsión y eso entiendo que viene en parte a enmendar esto ¿no? Gracias presidente diputado Bianchi tiene la palabra sí sobre el punto presidente primero entendamos que la presentación de hoy día del ministro es una conversación abierta es una presentación y no es la exposición de la propuesta final de la reforma tributaria eso hay que dejarlo claro porque la reforma efectivamente aún no ha ingresado muy bien interpretado dicho gracias presidente dicho esto claro despierta enorme inquietud el probable pago de impuestos de personas sobre todo adultos mayores que tienen una o dos casas de FL2 o viviendas prefabricadas o qué sé yo con con pocas habitaciones y son el sustento de su mensualidad pero yo entiendo que aquí hay un trabajo de colegislativo nosotros vamos a tener una vez que se presente esta reforma tributaria la posibilidad de hacer indicaciones son todas casi inadmisibles y es aquí en este punto donde por intermedio suyo presidente al ministro yo creo que aquí de los presentes no hay nadie que esté por avalar impuestos a adultos mayores que tienen una o dos viviendas por las cuales hacen su mesa menos o sea yo no estoy dispuesto a eso por lo tanto yo creo que nuestro trabajo legislativo debe apuntar a eximir fundamentalmente a adultos mayores de estos pagos de impuestos que además no tienen ninguna incidencia final significativa en la recaudación o sea esto no significa recaudar ningún ninguna ningún monto significativo entonces con mayor razón yo creo que aquí habría una excepcionalidad ahora bien aquellas personas naturales o empresas que están dedicados al arrendamiento y tienen 10 20 30 propiedades obviamente que no pueden seguir siendo aceptadas del pago de impuestos pero aquí hay una diferenciación que yo creo que todas las diputadas y diputadas vamos a hacer con respecto fundamentalmente a adultos mayores pero eso lo vamos a ver una vez que el ministro nos traiga la propuesta presente la propuesta y comenzamos a debatir con indicaciones que estén enfocadas directamente al punto que está tratando ahora el ministro yo creo que la propuesta del gobierno apunta en la dirección correcta para que justamente todas estas grandes personas que tienen muchas propiedades arrendando que hoy día no pagan impuestos no comiencen a pagar y claramente como hay un incentivo al arrendador la información va a estar clarita en impuestos internos entonces la gracia de esto es que como hay un incentivo al arrendador el impuesto interno va a tener la información de todos los chilenas y chilenos que teniendo que pagar este impuesto no lo han pagado digamos las cosas como son y por eso a mí me parece correcto lo que están haciendo se hace un incentivo para entre comillas delatar a los que no están pagando impuestos exactamente entonces a mí me parece que es la dirección correcta una un incentivo y el otro que pague exacto así es siga ministro sí presidente solo quería aclarar un punto que corresponde a la pregunta del diputado grito por su intermedio efectivamente la compra de propiedades para arrendar es una ha sido una inversión cierto para personas sociedad etcétera es un activo más cierto en el cual se puede invertir hasta me parece que el 2010 no sé si la reforma del 2014 respecto de los DFL2 había una exención que era total completa independientemente es decir las propiedades eran de una persona natural si eran de una persona jurídica eso se cambió y se modificó en aquel entonces para reducir lo máximo de dos propiedades pero para las nuevas propiedades que se compraran y después en la en las medidas tributarias que se aprobaron en enero pasado para financiar la PGU esa parte digamos no retroactiva se eliminó entonces quedó en el fondo afecto todas las ¿cierto? todas las a impuestos todas las propiedades DFL2 en exceso de dos propiedades excepto para el eso y acá lo que se está haciendo es que respecto de los arriendos cuando se trata de una en principio una inversión ¿cierto? se elimina esa exención para los arriendos para ese tope de dos propiedades ¿sá? eso para aclarar efectivamente hay empresas hay sociedades que tienen decenas cientos o pueden tener miles de propiedades DFL2 ¿sá? pero los beneficios tributarios se han ido acotando en el tiempo y lo que estamos tratando de hacer acá es seguir esa línea respecto de estos ingresos por arriendo ¿sá? pero ministro recogiendo la inquietud del diputado Bianchi pero esto se podría acotar pensando en la gente de la tercera edad que a lo mejor si tiene una o dos propiedades que arriendan claro que tenga una o dos aquí yo voy dando nota de los comentarios se puede hacer esa porque obviamente un jubilado que es un jubilado que ha sido un empleado público o profesional a lo mejor efectivamente invirtió y se compró una o dos propiedades para a raíz de que el sistema FP es tan malo para dar pensiones entonces no tuvo otra alternativa porque el sistema de pensiones privadas es tan malo que a lo mejor la pensión que está recibiendo después de haber hecho todo un largo proceso de su vida laboral le permitió comprarse una casa dos casas para poder mejorar su pensión a lo mejor se podría en esos casos poner un límite bien restringido que esas personas quedan liberadas pero no aquellos que tienen tres, cuatro, cinco o diez viviendas o sea presidente como señala el diputado Bianchi cuando entremos en la en la fina el análisis del del artículo ¿de qué? ya estoy jubilado sí estoy jubilado estoy jubilado cuando entremos en el análisis del proyecto de ley cierto también vamos a poder dar las cifras cuantitativas de lo que significan todas estas cosas para que lo podamos tener bien claro muy bien sigamos ministro ok siguiendo con el impuesto a la riqueza entonces el impuesto a la riqueza se está ah perdón se me salté si hablamos tanto de los arriendos que me salté el otro cierto que es cierto el que las personas los cuidados los familiares claro puedan deducir de su base imponible el gasto asociado al cuidado de menores de dos años y de personas con grados de dependencia severa discapacitados adultos mayores con dependencia severa con un tope de 10 gutas ¿cómo se acredita aquello? ¿y cómo se va a acreditar aquello? eso se acredita con las las boletas de honorario o las boletas de servicio de quienes presten ese servicio si por ejemplo en el caso del cuidado de menores de dos años si se trata de una sala cuna que no tiene el beneficio de esa sala cuna por alguna otra parte cierto esa sala cuna le tiene que dar una boleta correcto ahí va a haber observaciones también hay muchos familiares a ver a ver tiene la palabra haga la observación porque el ministro está aprovechando por eso que es muy enriquecedora esta reunión diputado ahora están entendiendo por qué era enriquecedora este diálogo con el ministro escucharlo porque gracias a las observaciones que ustedes han hecho gracias a las observaciones el ministro la está anotando y perdón presidente hay en este punto hay que que conversar también porque hay muchas personas hay organizaciones además de cuidadores en fin que obviamente no tienen iniciación de actividades pero que sería una gran ayuda digamos que este a extensión pudiese llegar así que lo vamos espero que lo revisemos también en en el detalle presidente diputada Gloria ve que era interesante diputado esta conversa pero por supuesto gracias presidente ministro una pregunta con un caso súper concreto voy a poner el caso de mi mamá para ser bien ejemplificadora mi mamá tiene una un ingreso mensual de jubilación asistencial deben ser no sé 180 lucas 200 lucas y ella cuida a mi papá que tiene demencia senil para lo cual necesita apoyo de enfermeras porque es imposible sola en lo cual gasta como un millón y medio al mes que suplimos obviamente los hijos pero ella no paga expuesto porque recibe 200 lucas entonces ¿dónde está el beneficio para una persona como ella? por ejemplo gracias presidente el micrófono ministro si quiere contestar sí presidente o sea primero creo que es bien importante el comentario sobre el tema este de las organizaciones que planteaba el diputado Cifuente porque en el fondo esto va a ser un incentivo precisamente a la formalización de este tipo de servicios o sea recordemos que uno de los problemas que tenemos en Chile es la informalidad la informalidad significa carecer de una serie de beneficios sociales en este caso al crearse esta extensión va a ser un incentivo importante para que solo para hacer una afirmación que nosotros el año pasado antepasado aprobamos una ley justamente que crea el registro nacional de cuidadoras y cuidadores y por consiguiente eso es una información existe ya un existe una organización y con registro nacional claro así que eso es un buen dato que es bueno recogiendo la inquietud y no es necesario incentivarlo a la formalización y creo yo que no es bueno además porque son organizaciones de voluntariado y muchas veces familiares y claro entonces hay todo un mundo ahí pero lo vamos a revisar seguramente en el DRAI cuando veamos el punto perdón ministro el micrófono aquí siempre es un beneficio para el contribuyente que efectúa estos gastos que correspondería cierto al ejemplo que planteaba la diputada que puede tener efectos secundarios como los que comentamos acá y que en este caso son consistentes con la idea de cierto desarrollar un sistema nacional nacional de cuidados ahora en el en el caso que en el ejemplo que da la diputada los gastos en cuidados en cuidados familiares cierto este es un beneficio tributario para el que el que paga por esos servicios ¿ah? entonces podría ser que su su madre no lo no le sirviera porque tiene una renta muy baja pero si le serviría a las a los otros integrantes de la familia que están contribuyendo al financiamiento de ese servicio ok ahora si pasamos al impuesto a la riqueza pasamos de la pobreza a la riqueza no aquí vamos a ir más rápido impuesto a la riqueza acá se está forma parte de esta reforma para ayudar a darle más progresividad al sistema tributario complementando el sistema dual que grava las rentas del capital tiene como referente el hecho de que las tasas de retorno al capital tienden a ser crecientes según el nivel de riqueza eso es algo que se ha contatado empíricamente y que la riqueza se ha ido globalizando y junto con ello también se han globalizado las administraciones tributarias entonces en contraste con lo que ocurría en los años 60 cuando el gobierno del presidente Frey Montalva quiso crear un impuesto al patrimonio en esa época si los capitales salían del país se perdían de vista hoy en día hay acuerdos de intercambio de información tributaria que permite tener esa información de un número importante de países que han suscrito estos convenios promovidos por la OCDE ok con eso entonces ¿cómo está diseñado este impuesto a la riqueza? se ha buscado aplicarlo a un número reducido de contribuyentes parte de los problemas de impuesto a la riqueza en otros países ha sido que han tenido una base muy amplia y eso ha generado mucho descontento y han terminado eliminándose en segundo lugar en este diseño se evitan exenciones para evitar que se erosione la base imponible también ese ha sido otro problema con los impuestos a la riqueza en el mundo y con reglas claras y simples para valorar el patrimonio y aquí hay cosas como vamos a ver a continuación en la tabla siguiente vamos a ver que lo que estamos considerando como activos son la participación en sociedades en el país o en el extranjero propiedad de inmuebles inversión en derivados inversión en portafolios de inversión en instrumentos financieros vehículos y otros activos con valores superiores a 100.000 pesos todo eso como activos 100.000 dólares perdón al lado se señala cuál es el criterio de valoración en cada caso donde se ha buscado los criterios más simples posibles de valoración en el caso de las sociedades abiertas cuyas acciones se transan en la bolsa bueno obviamente la cotización bursátil y si no el patrimonio financiero cierto el valor libre cierto de una propiedad y así en el caso de los inmuebles el avalúo fiscal lo mismo de los vehículos los derivados la ley de derivados determina una una forma de efectuar esa valoración en el caso de los portafolios de inversiones son los saldos al 31 de diciembre de cada año y pasivos solo se está considerando los pasivos utilizados para financiar esos activos sí diputados tiene la palabra presidente ministro ya hay familias multimillonarias porque yo entendía que primero estoy súper en desacuerdo con impuestos al patrimonio porque la persona que formó patrimonio pagó impuestos para tener ese patrimonio pero y lo encuentro expropiatorio y me se lo quiero decir de frente o sea creo que yo no consideraba que usted fuera un expropiador pero bueno dado que esto lo va a plantear con todo respeto quiero preguntarle cómo van a los multimillonarios a que no se les escape los salmones porque ya los Luxich instalaron su oficina en Suiza los mate ya se llevaron 3 mil millones de dólares a Brasil y están instalados en Los Ángeles entonces quiero saber si los multimillonarios van a pagar porque esto es según domicilio tributario y si el país donde establece un domicilio tributario no tiene acuerdo de doble tributación entonces se le escaparon los salmones y la pregunta es por qué no lo hacen por nacionalidad porque va a ser mucho más difícil que alguien les dé a ellos y a sus herederos nacionalidad porque en el fondo si no esto es un regalo para los multimillonarios ya escogieron donde el país donde es el país donde no tienen problemas de instalarse con domicilio tributario y se escapan y todos los que se quedan a Centopatria en Chile los pequeños medianos empresarios gente de esfuerzo que no puede trasladar su activo porque son bienes no transables eso sí que pagan entonces los multimillonarios no pagan entonces quiero saber por qué esta reforma o este planteamiento es pro multimillonario eso no logro entenderlo muchas gracias presidente tiene la palabra ok gracias presidente primero que nada cierto si uno considera que grabar el patrimonio es expropiatorio debería considerar lo mismo respecto de las contribuciones de bienes raíces la sobretasa los impuestos a los vehículos todo eso son impuestos al patrimonio más aún cierto probablemente para una una persona que paga contribuciones a lo mejor ese impuesto es más importante como proporción de su ingreso que lo que puede ser este impuesto patrimonial que está planteado acá para una persona multimillonaria como señala el diputado en segundo lugar como señalaba recién las inversiones en el exterior también forman parte del patrimonio de estos contribuyentes por lo tanto sus inversiones en el exterior van a estar también grabadas y la información se va a obtener a través de los convenios de intercambio de información esos convenios de intercambio de información no incluyen solamente países digamos que tienen sistemas tributarios convencionales hoy en día incluyen países que son normalmente considerados como paraísos tributarios o sea por ejemplo en el caso de la isla Caimán el servicio impuesto interno obtiene información en menos de una semana información tributaria respecto de inversiones en efecto en ese país o en ese territorio luego es cierto para efectos de evaluar qué es lo que significa sacar los capitales del país uno tiene que pensar que quien los saca bueno pensará en rebajar su impuesto en Chile pero tendrá que pagar impuestos al lugar donde se los lleva y para convertir los capitales tendrá que incurrir en ciertos costos o sea por ejemplo en estos días no es exactamente el mismo ejemplo pero hemos visto el caso de ciertas familias de alto patrimonio que hacen donaciones a sus hijos esas donaciones pagan impuestos y pagan un impuesto mucho más alto que el 1,8% que está planteado acá es más alto que el 1,8% acumulado durante varios años entonces uno para evaluar este tipo de situaciones tiene que comparar no solamente de dónde sale sino que de dónde se va y cuál es el costo de hacer ese movimiento ahora no sé en qué sentido podría llamársele como pro-multimillonario o sea uno podría tener dudas sobre si sobre la capacidad que pueden tener las personas los multimillonarios de eludir el impuesto pero eso no quiere decir que sea un impuesto que los beneficie o sea eso ya como dar mucho vuelta el argumento Ministro muchas gracias mire así como estos diálogos ciudadanos están estos diálogos parlamentarios mañana va a seguir nuestra sesión con el Ministro de Hacienda a las 3 de la tarde para terminar la exposición pido la autorización para levantar la sesión ya que tenemos que ir a votar entonces mañana estamos todos obvio pero podemos seguir el diálogo ciudadano si si habría acuerdo entonces mañana entonces mañana siguen los diálogos parlamentarios sobre la reforma tributaria se levanta la sesión interesa 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 Gracias por ver el video.